El pan de la palabra Es el libro más leído en la tierra, millones, millones de personas lo leemos, pero es también el libro más traducido de la tierra, el que se ha traducido a más y más lenguas, pero es también el libro más perseguido de la tierra, ¿por qué? Porque muchas personas quieren suprimirlo, quieren que no diga lo que dice, quieren que no hable de la divinidad, que no hable de la trascendencia, que no se hable de Dios, que no se hable de la virtud y por eso quieren suprimirlo. Por eso este es el libro maravilloso, es la palabra que es como un pan que da vida y que alimenta, así como el pan de la Eucaristía. Por eso entonces, meditemos hoy en uno de los apartes de la Biblia, de este día lunes 7 de septiembre, Evangelio de San Lucas en el capítulo 6. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico, levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre, extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se corrobora, hermano y hermana, lo que acabo de decir. La Biblia, para muchos, es perseguida. ¿Por qué? Porque según el Evangelio nos damos cuenta. Hay quien quiere dignificar al hombre, ayudarle, y hay quien está buscando restringir. El no y el sí. No hagas esto, no me gusta aquello, esto no se puede, aquello tampoco. Y hay quien dice, hazlo, sigue adelante, tienes que progresar, tienes que crecer en tu vida, tienes que llegar a la santidad. Por eso Cristo está dignificando y dignifica a este hombre que tiene una mano paralizada. Y Jesús le dice, tu mano queda curada. Es día sábado que para aquellos esquivas y fariseos no se debía hacer ningún trabajo ni hacer nada que pudiera significar un esfuerzo. Pero Jesús dice, a este hombre hay que dignificarlo, por lo tanto, queda sano. Pero los otros lo condenan. ¿Por qué? Porque restringen. Porque precisamente están atados a una cantidad de prejuicios. En la vida, tú que eres, ¿eres una persona que dignificas al otro? ¿Buscas sanarlo? ¿Curarlo? ¿Buscas mejorarlo? Así lo hizo Jesús con este hombre. O por el contrario, está siempre criticando a aquel que hace el bien, aquel que trata de hacer las cosas bien. Lo tratas de beato, te burlas de él, tratas de llamarlo rezandero, tratas de hacerlo a un lado. Un lado tradicionalista, por lo tanto, nosotros, como Jesús, dignifiquemos, honremos al hermano. Hoy tendremos la oportunidad de decirle a más de uno, como Jesús le dijo a este hombre, estira tu mano, quedas curado. Decirle a más de uno, quedas curado de tu complejo, quedas curado de tu mal, quedas curado de tantas cosas que te hacen sufrir. Hijo, yo te sano con mi cariño y con mi amor. Yo te sano tu rabia, yo te sano tu ira, yo quiero sanar tu pereza. Así entonces, haremos un mundo mucho mejor. Jesús, que nosotros, como tú, busquemos sanar, tratar de dignificar a todo el que nos rodea, de no criticar, de no murmurar en sentido negativo y destructivo, sino en iluminar, en dar siempre cariño, bondad y vida. Y por eso, que tu bendición se derrame sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.